qué tal amigos y amigas y señores del tranque digital como siempre me encanta traerles la humilidad de monseñor silvio báez siempre todos los domingos trae un mensaje importante para todos se lo quiero compartir el día de hoy para que nos llevemos este mensaje en nuestros corazones no dejemos de buscar justicia no claudiquemos en esa búsqueda les dejo el mensaje a continuación íntegro para que lo puedan escuchar nos vemos hasta la próxima tranque digital queridos hermanos y hermanas hoy hemos escuchado el célebre texto de las bienaventuranzas según el evangelio de mateo las bienaventuranza no son mandamientos no son normas que hay que cumplir ni tampoco un simple elenco de valores éticos con las bienaventuranzas jesús nos muestra el camino que colma todos los anhelos de felicidad del ser humano el único modo de existir que nos llena de felicidad y de vida cada bienaventuranza inicia con la exclamación dichosos o bienaventurados o felices hemos oído que se repite ocho veces esta palabra en el texto esta palabra dichoso traduce el término hebreo a shire derivado del verbo yashar que significa caminar derecho ir por la vía correcta moverse en la dirección justa cuando alguien se le dice a shire que nosotros traducimos como dichoso se le está diciendo que ha elegido el camino correcto que se sienta dichoso de ser como es y de vivir como vive que va en la dirección justa que no se ha equivocado cuando jesús dice dichoso los pobres o dichoso los mansos o dichoso los misericordiosos o los que trabajan por la paz es como si les dijera les aseguro que ser así como ustedes son y vivir de este modo esto trae una dicha incomparable créanme yo soy así y soy plenamente feliz hago felices a los demás y el padre del cielo está siempre conmigo cada bienaventuranza es como un retrato de jesús es como si les dijera dichoso los que viven de este modo ustedes van por el camino que lleva a la felicidad no se rindan sigan adelante serán felices y harán felices a los demás nos vamos a detener en tres bienaventuranzas la primera la de los pobres de espíritu vamos a tomar una de las que está en el centro las que tienen hambre y sed de justicia y la última que es la más larga la de quienes son perseguidos por causa de la justicia vemos la primera jesús comienza diciendo dichosos los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos pobre de espíritu no es solamente el pobre que no tiene sino el pobre que se reconoce pobre y desde su conciencia de pobreza pone su corazón en el señor pone su vida en las manos del señor confiando y esperando en él por eso los pobres de espíritu no viven ansiosos por el futuro se esfuerzan, luchan, trabajan, se organizan pero siempre confiando en Dios y siendo dóciles y obedientes a sus caminos que muchas veces no son los nuestros los pobres de espíritu son pobres de sí mismos y ricos de Dios los pobres de espíritu no son autosuficientes ni arrogantes tampoco son rígidos de mente sino que escuchan con respeto lo que piensan los demás y están dispuestos a cambiar de opinión si es necesario en relación con los bienes materiales los pobres de espíritu son personas que se conforman con poco llevan una vida sobria y no viven obsesionados por tener siempre más y más les gusta compartir más que acumular son solidarios y caritativos con quienes menos tienen y más necesitan a quienes son así a los pobres de espíritu Jesús les dice dichosos ustedes no se han equivocado con este estilo de vida han elegido el camino correcto están colaborando a que el mundo sea más justo y fraterno serán felices y harán felices a otros sigan así veamos otra bienaventuranza de las que está en medio dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados la justicia en la Biblia es la voluntad de Dios que quiere un mundo lleno de vida y fraternidad de paz y de justicia el hombre justo en la Biblia ama los mandamientos del Señor se esfuerza por vivir la honestidad la rectitud la limpieza de conciencia la bondad el trato amable y caritativo con los demás todo esto es justicia en la Biblia en esta bienaventuranza Jesús se refiere a estas personas que desean intensamente con todo su corazón como si tuvieran hambre y sed ver realizado el designio de Dios en el mundo ver reinar la bondad y la verdad el amor y la fraternidad son personas que anhelan ardientemente que se respete la dignidad humana y luchan por un mundo justo y fraterno pues bien a estas personas Jesús les dice ustedes no son ingenuos soñadores sigan adelante aunque a veces les parezca que los injustos y malvados son más fuertes no desistan pasándose a la pandilla de los corruptos y los violentos dichosos ustedes que no han perdido el deseo de ser más justos ni la voluntad de luchar por una sociedad más justa tarde o temprano la justicia llega siempre aunque por ahora no vean resultados inmediatos no se desanimen Dios está con ustedes y hará fecundo su sueño saciará su hambre y sed de justicia y sus esfuerzos en favor de la verdad y la paz darán fruto ahora veamos la tercera bienaventuranza que es la última pero además a la que Jesús le dedica más espacio dichosos los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos lo que Jesús quiere decir es que quienes por causa del bien y la verdad son calumniados son perseguidos son maltratados sufren la cárcel o se han visto forzados al exilio no se han equivocado aunque el mundo les diga otra cosa Jesús los invita a no sentirse derrotado sino más bien dichosos por sus opciones y sus luchas ya que los poderes del mundo persiguen y ultrajan a los testigos de la verdad y a los profetas de Dios a quienes sufren a causa del bien y la verdad a quienes no han pactado con la maldad y se han doblegado ante los tiranos Jesús les dice dichosos ustedes ánimo levanten la cabeza ustedes que han resistido a la mentira y a la injusticia ustedes que han denunciado las ambiciones de poder y han soportado la cruz por estar al lado de los crucificados de hoy ustedes han elegido el camino correcto Dios está con ustedes no con los malvados y opresores ustedes ahora pueden parecer derrotados pero su sufrimiento no se perderá inútilmente su dolor y su humillación son el fundamento la base de un mundo nuevo es como si les dijera dichosos ustedes porque al cargar la cruz se encaminan hacia la resurrección dichosa la iglesia perseguida por causa de Jesús porque de ella es el reino de Dios y así podríamos comentar la mansedumbre la pureza de corazón el ser misericordiosos el construir la paz las bienaventuranzas nos hablan de una felicidad diferente a la que el mundo ofrece y propone un camino alternativo las bienaventuranzas nos hablan de un camino que parece contradictorio y difícil pero es el único camino que lleva a la vida y a la felicidad y quien nos lo garantiza Dios mismo nos lo garantiza escuchemos a Jesús en la bienaventuranza con todo el amor y el respeto que merece el Maestro confiemos en Él y permitamosle que con sus palabras nos desafíe a un cambio real de vida y nos encamine por la vía de la felicidad verdadera Amén